Hola B, yo, W-E-L-E-L-O, yo, 2D, Barcelona, yo, como es, bla bla bla, yo, bla 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 Comienza el ritual, en tu auricular, a la voz el sinigual, como ya es habitual Hay que asimilar, que no hay similar, y es que hay un mirar, que no asumirán, que suenan igual Se sumirán, se sumergirán en este mar, de las sonoras de ahora, ahora lo consumirán Sin disimular, sacan su angular, ganas de emular, suena singular, lo mío no es especular, suena espectacular Yo escribo libertad, rimo mi verdad, vivo sin inventar, mi signo es reinventar Tentar sin intentar, sin atentar, sin comentar, que viene a contentar, a fomentar, a reventar A cualquier tímpano, vente a la timba, no, bailaremos sin parón, sobre cinta o címbalo Si es difícil, suéltalo, lo fácil, vívelo, percibelo, recibelo, repítelo Sácale jugo, bro, y exprímelo, así lo hace, vítelo con el micrófono Mi malabar no es para que me vengas a alabar, vine a palabrar, como saciar a tu paladar A pesar de ser solo chachara, lo catarás, si querrás más te atrapará, y este manjar te empachará Lo siento si lo sientes, yo vivo sin máscara, y suelto verbo, rea de la buena y suena bárbara Calmarás tu seco, mis gárgaras, subidas y bajadas como en Shambala Los infinitos son mosquitos en el Dragon Can Traigo mi bla bla bla, sobre este ritmo ya lo bailas como un cha 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 Aquí no sonarán disparos con un ratata, y ahora es cuando lo tarareas con una nana Y ahora vuelta a empezar, traigo mi bla bla bla, sobre este ritmo ya lo bailas como un cha 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 Aquí no sonarán disparos con un ratata, y ahora es cuando lo tarareas con una nana O con una nana, o con una nana, o con una nana, y ahora vuelvo a empezar, y ahora vuelvo a empezar Experimento, el divertimento es una aventura, después de esto no lo cuento, puntos de sutura Suelto mi texto, mi pretexto y heridas supuran, no es el momento de ese cuento y vivo la locura Nuevo contexto, no hay intento, fluyo con sueltura, hoy lo suelto con bravura, soy el de la jeta dura Soy el invento, el elemento, el esperpento, el enrojecimiento de tus mejillas Hoy en vez de flores, solamente florituras, me gusta jugar a buscarte las cosquillas Y no es todo, traigo un modo, soy de escándalo, me quieres o no me quieres, que dice ese pétalo Si lo has cogido, pues sujétalo, disfrútalo, es un presente y este momento es algo único Me pongo trascendental, es mi naturaleza y no lo consigo evitar Es mi cabeza, pero quiero volver a jugar, volver a cantivar, volver a divertirme como cuando era un chaval Sigo siendo un chaval, traigo mi bla bla bla, sobre este ritmo ya lo bailas como un cha 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 Aquí nos sonarán disparos con un ratata, y ahora es cuando lo tarareas con un na 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 Y ahora vuelto a empezar, traigo mi bla bla bla, sobre este ritmo ya lo bailas como un cha 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 Aquí nos sonarán disparos con un ratata, y ahora es cuando lo tarareas con un na 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 O con un na na na, o con un na na na, y ahora vuelto a empezar, y ahora vuelto a empezar Traigo mi bla bla bla, sobre este ritmo ya lo bailas como un cha 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 Aquí nos sonarán disparos con un ratata, y ahora es cuando lo tarareas con un na 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 Y ahora vuelto a empezar, traigo mi bla bla bla, sobre este ritmo ya lo bailas como un cha 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 Aquí no sonarán disparos con un ratata Y ahora es cuando lo tarareas con un nanana